Quisiera este momento que pedirle a nuestra pastora que pase, nuestra hermana Sandra, nuestro hermano Doni, nuestro hermano Jonathan, Judith, Alo, David y Daniel, Danielito. Quiero que pasen toda la familia pastoral. Quiero que pasen todos aquí enfrente. Este día estamos honrando, este día, este culto, es el agradecimiento a Dios por este regalo que nos ha dado a través de esta familia. Que pasen Abel, que pasen Danielito, my friend. ¿Sabe qué? Está creciendo la familia. Muchas veces el diablo me quiso apartar de estar cerca de esta familia. Porque entraba y salía, entraba y salía. Pero gracias a Dios, Él me permitió quedar firme o estar firme, gracias a sus fuerzas, y ponerme cerca de nuestro pastor. Y gracias a ellos, esta familia me ha dado su amor incondicional. Cuando no tenía para pagar las comidas, Doni me compraba de lo que él traía. Y tengo historias de cada uno de ellos. Estoy muy contento porque Dios cada día añade regalos a mi casa. Y pastor, esto que traigo, primeramente es una tarjeta, esta es una tarjeta grande, porque ustedes son una familia grande, son una familia especial en el Señor.